¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? El día de hoy haré la lista de las próximas historias de logotipos segunda parte están Disney XD Latinoamérica, Cinemax Latinoamérica, Canal 13 Chile, Cinecanal Latinoamérica, Corea Central Televisión Corea, Nickelodeon Latinoamérica también Estados Unidos, Movistar Colombia, Telecaribe Plus Colombia, Panamericana Perú, América Azteca México, Televisa México, Azteca Un México, PBS Estados Unidos y Paramount Network Latinoamérica. Nos vemos en la tercera parte con más listas de las próximas historias de logotipos chao.